Este es un extraño ser captado en el cielo el cual muchos dicen que es un demonio, y este un demonio el cual fue fotografiado en Estados Unidos. Por eso hoy Camello Mello te mostrará 5 demonios captados en cámara. Número 5 Demonio captado en video La siguiente grabación fue hecha por dos hermanos, estos afirman que en su casa se podía escuchar ruidos extraños y ocurrían fenómenos paranormales. Después de un tiempo los hermanos decidieron hacer una sesión espiritual mediante un espejo, al pasar el rato y después de unos segundos de intentar contactar con algo sin éxito estos decidieron terminar, pero al voltear repentinamente en una ventana apareció un extraño ser. Varias personas afirman de que se trata de un simple montaje, pero otros afirman totalmente seguros de que es un demonio. Número 4 Criatura misteriosa en el cielo En años anteriores en un vuelo a Irlanda se tomaron unas fotografías las cuales son bastante impactantes. El pasajero quien tomó estas fotos afirmó que en el momento no se percató de esa extraña figura, simplemente quería sacar fotografías de la hermosa vista. Varias revistas de la época sacaron su propio artículo hablando acerca del tema. Personas afirman que simplemente es un montaje, o que una serie de fábricas industriales generó una columna de humo. Otros afirman que la teoría no tiene lógica, ya que como es posible que simplemente esté aquella figura en medio de unas entre comillas nubes planas. Los religiosos también propusieron sus propias explicaciones, afirmando de que es un demonio por su forma maligna. Número 3 Demonio de cuerpo de cerdo Este video es uno de los más impactantes, ya que se sabe que es 100% real. Un grupo de investigadores paranormales en Estados Unidos decidieron investigar un lugar, el cual los locales afirman que está embrujado. Estos decidieron abrir un horno antiguo, y en ese momento es en el cual captaron una extraña psicofonía y la imagen de un extraño ser. Investigadores de demonología afirman de que se trata de un demonio, por su voz, características y por supuesto por su cuerpo captado en cámara. Número 2 Demonio baja del cielo El siguiente video fue captado por una cámara de seguridad en Rusia. Este video es muy impresionante, ya que podemos ver como un extraño ser, el cual muchos afirman de que se trata de un demonio baja del cielo. Después de unos momentos podemos apreciar que otra extraña entidad de color blanco aparece, como si estuviera huyendo por la presencia del primero. Varios creyentes religiosos al ver este video se convencieron que la primera entidad es indudablemente un demonio, por su extraña forma y por su aura oscura. Además ahuyentó al segundo, el cual personas afirman de que es un ser de luz. Número 1 Demonio en Estados Unidos En los últimos días una imagen se volvió increíblemente viral en Facebook. En esta se puede apreciar una extraña entidad a la cual muchas personas afirman de que se trata de un demonio en la tierra. Quien tomó la fotografía afirma que vio una extraña sombra al frente, y sacó rápidamente la cámara para así poder sacarle una foto. Sin duda alguna algo bastante aterrador. Muy bien chicos y chicas, esto ha sido todo por hoy. Recuerda darle a like si te ha gustado, suscribirte para ver más videos top y compartir con tus amigos. Hasta la próxima, les dice Camello Meyo. ¡Suscríbete al canal!